Con 20 años de trayectoria, promoviendo la música étnica y la música del mundo, nominada por el World Music Chart Europe y previo a su gira en España y Francia, te invitamos a presenciar el recital de Estusha, cantautora y multi-instrumentista que presenta su más reciente producción discográfica, WOTAN, A Contemporary Ethnic Celebration. Transmisión en vivo desde el Teatro Ocampo de Cuernavaca. Sábado 20 horas, Estusha en el Canal de Morelos. Canal 49 del Instituto Morelense de Radio y Televisión y Canal 154 de Easy.